entonces veamos dónde caer a ver intentamos llegar al parque placentero ahora está más o menos lejos para qué lado es para allá vamos eso vamos que llego creo que más personas tuvieron la misma idea en vez del parque placentero voy a caer por aquí no se ve nadie así que creo que podré ir a buscar armas tranquilo no caigas en el techo no quiero romper todavía en una pistola botellitas qué más hay un cuadro qué es esto un fusil muy bien o hay animales o hay alguien más por aquí acá no se puede entrar aquí está la entrada muy bien es un fusil y no sirve para nada son como máquinas antiguas esto igual con un poco de material y ahora estoy dentro de la zona segura muy bien un fusil poco común y por qué no puedo mochila llena vamos a cambiar el fusil por cuál tiene menos bala esta ahora al inventario hay que apretar el arma con la E y voy a abrir par no se ve nadie más por aquí me voy a quedar a vivir aquí es como un lugar muy lindo y seguro un buen lugar para retirarse un sacoetes eso me gusta esta queda construida ¿no? creí que vi a alguien ¿qué es esa cosa rosa? eso es lo que vi moverse eran aves no eran no eran jugadores igual tengo que salir de aquí no voy a estar aquí para siempre me voy a ir corriendo no tenemos que escapar o algo así pero si puedo subir a ver si se ve alguien desde arriba y puedo dispararle estaba lleno de armas aquí qué buen lugar cambiar no 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 cambiarlo no hay nadie nadie viene para acá este lugar es solo mío qué extraño árboles rosa voy a ir a ver eso abandonaré mi tranquilo y seguro lugar para ir a ver esos árboles extraños oh alguien alto alguien se atrevió a dispararme ¿cómo te atreves a venir a mi tranquilo y seguro lugar? ya no es tan seguro entonces qué mal yo estaba tan feliz aquí en mi tranquilo y seguro lugar voy a eso Señor Pollito alguien vino a molestarme a mi tranquilo y seguro lugar poco no pensé que era mi amigo todo este tiempo yo pensé que él era mi mejor amigo en todo el juego y solo quería venderme cosas muy mal por el señor pollito por eso lo estoy abandonando hola gallina quiere ser mi amigo no te vayas ven soy mi amiga no no te vayas oye no quieres ser mi amiga no la señora gallina tampoco quiere ser mi amiga esto es muy triste bueno quiero ir para ya que me llama la atención ese lugar rosa había alguien cerca escuché disparos la verdad yo iba a ir a ver los árboles rosas que me llamaron la atención porque son rosa que extraño y que es esto y esto vamos a los árboles rosas tiene una misión aquí cerca parece no sabe nadie no sé una caña será este fue buscar una caña un arma de arpón ok eso ya lo había hecho en un video anterior habrá alguien que viva por aquí algún NPC inofensivo que quiera hablar conmigo fue buena idea venir por este lado porque justo está cambiando aquí están los árboles rosas no se ve nadie cerca así que será madera normal sí, madera normal parece y que hay aquí a ver una caña una caña, sí claro, hay una persona cerca creo que no fue buena idea dispararle con el arma que tengo bueno, yo me voy yo también tengo una de esas no me he quedado en nivel 20 la lección es si encuentran un lugar seguro y bonito no lo abandonen me estuvo entretenido bueno, eso si quieren seguir viendo mi aventura de cómo estoy aprendiendo a jugar Fortnite en esta miniserie de estos 10 capítulos recuerden suscribirse recuerden suscribirse y también seguirme en redes sociales para que no se pierdan nada y ahí nos estamos viendo en otro video adiós gracias 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 gracias